En México cada vez se documentan más casos de redes de prostitución y trata de explotación de personas, sobre todo mujeres y menores, a través de anuncios en periódicos. Las bandas publican sus anuncios en los periódicos para enganchar a víctimas y clientes. Vea usted cómo operan. Decenas de anuncios en los periódicos Metro y Reforma promocionan abiertamente la prostitución y al mismo tiempo sirven a las bandas de trata de personas para enganchar a sus víctimas. Algunos anuncios ya no son tan obvios, tan sugerentes. Es que vi su anuncio en el periódico, el Metro. Sí, es obvio, ¿no? Como te das cuenta, el anuncio estaba en adultos. Yo creo que no nada más para pasarla bien equipamente. Aquí vi el anuncio que dice de 19 a 25 años y no sé si tengas algún problema porque yo tengo 17. Pues me parece bastante bien porque siempre me ha gustado chica joven eso. Primero ofreció pagarle 500 pesos por tener sexo con ella. Después subió la oferta a 700, 800 e inmediatamente a mil. Además le dijo que no le convenía meterse en alguna casa de citas o de masajes, las cuales este sujeto sabe perfectamente cómo funcionan. Le digo que te pagas 100 pesos, 50 para ti y 50 para el dueño. Y para hacer 500 pesos tiene que estar como con 10 hombres. Y todo el día de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Eso así es como se maneja una casa de citas? Sí, así es. En mitad por mitad. Así es como funciona eso. Y en la casa de citas hay ocho, nueve mujeres y vienen los hombres borrachos, policías, viejos, jóvenes, de todo viene y así es. Aseguró que tenía buenas intenciones con ella, que solo quería tratarla bien y ayudarla. Y le ofreció que se fuera en ese momento a vivir con él. Yo soy soltero, que digas separado, papá soltero, vivo solo. Y si quieres te apoyes de otra manera también. Por si estás bien con tu tía, te gritas, te fastidio o estás bien ahí. No, la verdad no estoy nada bien. Por eso estoy buscando ya desesperado algo. Un techo y un lugar. ¿Tú me apoyarías con eso? Por supuesto. Si deseas, vente con tu mochilita nada más. Nos vemos. Estamos juntos. Te apoyo ahora. Son enganchadores. Sí son enganchadores. Sí son enganchadores. Sí son enganchadores forzosos. Del tema de la prostitución y la trata de personas, Alejandra Gil se las sabe todas. Lleva más de 40 años ejerciendo el oficio más antiguo del mundo y además apoyando y representando a trabajadoras sexuales. Advierte que a través de estos anuncios de periódicos como Metro y Reforma, pueden estar operando bandas de trata de personas que incluso pueden tener conexiones internacionales. Es un enganche. ¿Tú te acuerdas hace años lo que pasó para las que se llevaron a Japón? Que allá les quitaron el pasaporte y todo. Eso era una trata, una red de trata de personas. ¿Cuántas mexicanas fueron a parar allá? No, no, ya en el momento que caen ahí con... en el momento que llegan con él, ya no salen. Alejandra apunta que las autoridades policiales deben investigar la operación de las bandas criminales que se escudan en los anuncios de periódicos como Metro y Reforma y asegura que tanto pica el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Si empezamos a lo que realmente dice la ley de trata, o sea, si empezamos desde ahí es el que facilita, el que se ponga el anuncio y le están pagando para poner el anuncio y el que pone el anuncio y la que se dedica y el que la tiene, o sea, hacemos una cadena. ¿Y cómo esta cadena tendría que desvincularse? El señor puede tener el derecho a poner un anuncio. Siempre y cuando sea un anuncio no como los que están poniendo. En España una comisión parlamentaria estimó que tan solo en 2007 los anuncios clasificados para adultos movieron 40 millones de euros, algo así como 700 millones de pesos. Un dato solo para darnos cuenta de lo que significa este negocio. Saúl Sánchez Lemus, Noticieros Televisa. Hoy la diputada federal panista Rosy Orozco denunció ataques en su contra por promover la iniciativa de reformas de ley contra los anuncios de este tipo en los periódicos. La diputada del PAN acusó directamente al diario Reforma de hostigarla, de acusarla y negarle el derecho de réplica. Las reformas fueron aprobadas por la Cámara de Diputados hace 15 días. En junio de 2010 la diputada federal Rosy Orozco propuso modificar el Código Penal Federal con el fin de castigar hasta con 6 años de prisión a quien financie, comparta, difunda por cualquier medio impresiones, videograbaciones, fotografías, filmes o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados. Estamos en contra del crimen organizado y estamos esperando que la gente honorable de este país realmente tome una responsabilidad, haga un sacrificio, aunque les cueste dinero, para que quiten de los medios de comunicación todo lo que ponga en riesgo a los niños, niñas y jóvenes de nuestra nación. Hace unos días, el periódico Reforma publicó información sobre una supuesta carta enviada a la dirigencia nacional del PAN, firmada presuntamente por 94 militantes inconformes de ese partido, cuestionando la candidatura que obtuvo en el 2009 la diputada Rosy Orozco. Hoy, la diputada federal dijo que esta publicación es una reacción a las críticas que ha realizado en contra de ese periódico, por los anuncios clasificados que son aprovechados por la delincuencia organizada para la trata de personas. Por ejemplo, en este caso, Reforma. No, no me llamaron, no me consultaron, no he tenido derecho de réplica y yo creo que sí es muy grave que de plano estos medios se presten a cuestiones en donde, otra vez vuelvo a decir, las niñas que conozco fueron vendidas en estos medios. ¿En el periódico Reforma se anunciaba? Sí, había anuncios. Sí, sí, sí. Tres de las víctimas fueron anunciadas en Reforma. Rosy Orozco es presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas. En abril del 2010, Rosy Orozco presentó junto a otros diputados una iniciativa de ley para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas. Por mayoría de votos, esta iniciativa fue aprobada el 15 de marzo de 2011. Entrevistada en la Cámara de Diputados, Rosy Orozco consideró que la información sobre su organización civil pone en riesgo a las víctimas de trata de personas que defiende. Creo que es demasiado grave que haya estos anuncios y que no nos vamos a detener, aunque nos ataquen por estar diciendo esto, pues no hay ninguna verdad, realmente no hay ninguna asociación ligada con ningún partido. Mario Torres, Noticias de los Tremis.